Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí en nuestro canal de Easy Noticias. Hoy tenemos el gusto de reunirnos con nuestros compañeros que realizaron un proyecto muy significativo, muy atractivo para... nos van a platicar acerca de él. Me gustaría que nos presentaran cada uno de ustedes para poder comenzar. Hola, yo soy Diana Hernández Rendón, estudiante del séptimo semestre de la carrera de ISTE. Ok, Juan. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Gutiérrez, estudiante del octavo semestre. Mi nombre es Javier Arturo Ambrosio Jarquín, estudio en octavo semestre y pues mucho gusto. ¿Saulo? ¿Qué tal? Yo soy Saulo Diego Martínez Molasco, igual estudiante de octavo semestre de la carrera de ISTE. Ok, muchas gracias. Bueno, primero, me gustaría saber que nos platiquen un poco de su proyecto. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Quién es su cliente? Platíquenos un poco. ¿Saulo? Bueno, pues en sí, nuestro cliente fue el equipo administrativo de Ciudad Modelo, fueron entre algunos diseñadores, algunos encargados de como la mercadotecnia de la ciudad. Entonces, pues fue nuestro principal cliente. En realidad, pues nuestro proyecto fue enfocado mucho a lo que es como publicitar el lugar. Nos encargamos de, digamos, diseñar una aplicación que permitió a, o permite, mejor dicho, a los interesados en invertir en Ciudad Modelo conocer la ciudad sin que exista la necesidad de que vengan hasta aquí a revisar los edificios o a conocer la estructura, la infraestructura de que existe en la ciudad. Ok, entonces, este, ¿ustedes fueron quienes contactaron con los encargados de Ciudad Modelo o contactaron ellos con ustedes? No sé, como que esa parte no me quedó un poquito clara. Eh, no, bueno, me parece que los encargados de Ciudad Modelo contactaron a la escuela para proponer el proyecto y como en el semestre que lo elaboramos estábamos llevando materias afines a la realización del proyecto como realidad aumentada y realidad virtual, por eso se nos otorgó esta oportunidad. Ah, ok, entonces, ¿qué es lo que hace su aplicación o su proyecto? ¿Qué es lo que, qué funciones tiene? No sé si me pueden verificar un poquito de la función que tiene. Eh, bueno, este, la aplicación es una aplicación móvil la cual nos muestra todo lo que puedes encontrar aquí en Ciudad Modelo. Eh, aquí hay diferentes como monumentos, eh, espacios donde tú puedes como conocernos, donde puedes, eh, incluso interactuar con, con la demás gente que puedes encontrar aquí. Además de espacios como recreativos o para hacer deporte. Entonces, todos esos lugares, pues, vienen representados con, eh, figuras en, en 3D para que tú los puedas conocer desde la aplicación y no tener que viajar hasta, hasta Ciudad Modelo para poder conocerlos. Y también este, esto es más como informativo para que empresas o personas que les llamen la atención puedan venirse a vivir acá y, aparte de que, pues, es una ciudad en crecimiento, creo que es algo donde ellos o la gente pueden, este, pues, conocer y estar interesados en llegar acá. Ok, sí me resulta muy atractivo la forma en cómo, este, puede uno interactuar, ¿no? Eh, sin la necesidad de, eh, estar en la, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad modelo. Ah, y cuéntame cómo se involucraron, a qué rol estuvieron, eh, cómo fue que, este, que desempeñaron los, los roles, o cómo se dieron cuenta que cada uno tenía que hacer, eh, su rol. Sí, bueno, eh, para esto, eh, hubo, hubo, hubieron tres equipos, los cuales cada uno se encargó de desarrollar, eh, su propia aplicación. Y, dependiendo, bueno, después de esto, se escogieron, eh, las mejores características de cada proyecto para que se hiciera uno solo. Aquí ya, después, eh, cada uno, cada integrante de cada equipo, eh, mandaron a los que, eh, a los que sabían más de cada tema para hacer la aplicación. Entonces, eh, pues, yo creo que todos colaboramos con, con todo para la realización del proyecto. Sí, bueno, a final de cuentas, creo que cada equipo desempeñó un papel relativamente importante, ya que, ah, la verdad es que, a pesar de que Ciudad Modelo no es una ciudad muy grande, cuenta con una gran cantidad de edificios. Y, pues, por cuestiones de tiempo, en el desarrollo de los, eh, en el desarrollo del proyecto, eh, pues, a cada equipo se le asignó una serie de edificios. En el caso de mi equipo, desarrollamos lo que es el centro de convenciones y, eh, un pequeño mercadito, que, eh, es un pequeño edificio, como de unos cien metros cuadrados, aproximadamente. Entonces, este, pues, realmente fue una colaboración entre todo el grupo. A final de cuentas, una vez que cada una de las aplicaciones concluyeron, eh, pues, ya los de Ciudad Modelo nos dijeron qué aplicaciones tenían buen diseño, qué modelado 3D les había agradado más, qué propuestas innovadoras tenía cada aplicación que les interesaba implementar al proyecto. Entonces, en realidad, eh, fue de las partes, eh, más entretenidas, podría decirse, el tener que colaborar de esa forma y, al mismo tiempo, competir con el resto de los equipos dentro de la misma generación. Sí, bueno, creo que la dinámica, bueno, para explicarla un poquito más, eh, fue que nos presentaron el proyecto, los de Ciudad Modelo, ya junto con nuestros docentes, el salón, creo, la generación, se dividió en equipos para poder, bueno, para que cada equipo pudiera realizar una propuesta de cómo ellos visualizaban, o cómo nosotros visualizábamos de manera individual la aplicación y proponérsela a la gente de Ciudad Modelo. Eh, cuando estábamos elaborando, pues, nuestras propuestas, había exposiciones con la gente de Ciudad Modelo para presentarlas, y a lo largo de estas presentaciones, eh, la gente de Ciudad Modelo vio que cada equipo tenía potencial en cierto, bueno, tenía un poquito, un punto fuerte en cada aplicación, y desde el inicio se nos propuso que al final se incluyera una parte de cada aplicación o de cada propuesta para la elaboración final, o el producto final. Oh, ok, entonces, este, fueron diferentes equipos los que construyeron diferentes áreas de la Ciudad Modelo, y ya entonces, finalmente, fueron solamente un equipo para que se hiciera el producto final. Ajá, en total fueron tres equipos, bueno, al inicio eran tres equipos, y ya para la elaboración del producto final se eligieron integrantes de cada uno de los equipos para que colaborara con la elaboración del producto. Ah, ok, ya está un poco más claro para mí. Y, ¿qué herramientas, perdón, qué herramientas son las que ustedes, este, ocuparon, no sé, softwares? Me imagino que sí fueron bastantes, no sé si nos quisieran compartir algo. O, bueno, ¿qué herramientas, no sé, este, fueron las que, con las que ocuparon para hacer los modelos 3D, los que ocuparon para hacer la aplicación móvil? Ok, bueno, primero que nada, este, tuvimos que conocer los lugares que íbamos a modelar, entonces, hicimos primero un recorrido presencial para que viéramos más o menos las medidas, para que pudiéramos hacerlo a mayor escala posible. Entonces, esa fue la primera, la primera como herramienta que utilizamos, que fue el apoyo de la agencia de Ciudad Modelo. Este, después, también hicimos tomas de fotografías, porque queríamos hacer como un ambiente más como real, este, utilizando como imágenes en 360 grados, y, bueno, para que tuviera un ambiente mejor en nuestra aplicación. Este, la, los software que utilizamos más fue Blender, que lo utilizamos, que es, bueno, una aplicación para realizar modelados en 3D, y Unity, que fue donde, al final, este, construimos la aplicación móvil, y donde también, pues, se relaciona con Blender, para que los, las imágenes en 3D se puedan meter en ese software. Bueno, creo que no hemos explicado que nuestros productos finales fueron una aplicación móvil, que es la que se presentó al final del semestre, y un recorrido virtual. Entonces, las imágenes 360 lo utilizábamos para hacer el recorrido virtual un poco más inmersivo, y también para poder modelar, o sea, tomábamos imágenes para poder modelar con mayor precisión, y que sean lo más fieles posible a lo, o sea, lo que es el establecimiento que estábamos modelando. Ok, sí, este, y me imagino que también hubieron que realizar pruebas, realizar, este, no sé, algunas validaciones. No sé, ¿qué tipo de pruebas habrán, habrán hecho, o qué desafíos son los que, los que, este... Bueno, en el caso de lo que más trabajo nos llevó, fue que una vez que los modelos estaban concluidos, utilizamos un motor de videojuegos, Unity, en el que, pues, teníamos que darle esa funcionalidad a la cámara, por así decirlo, para poder moverse a través del edificio. Entonces, este, fue una de las partes más trabajosas, más que nada, porque, pues, teníamos que colocar objetos sólidos, teníamos que habilitar las escaleras para que el movimiento de la cámara no se hubiera afectado. Tuvimos que colocar un ambiente, como lo es el cielo, algunas iluminaciones, árboles. Entonces, este, pues, yo creo que lo más trabajoso, o lo que más nos costó fue esa atención al detalle que tuvimos que darle para que, a final de cuentas, el entorno se sintiera realista, no fuera solamente como una animación o que se sintiera como un lugar irreal o un lugar ficticio, sino que se sintiera más como una especie de visita guiada para que fuera fácil para cualquiera poder comprender cómo era el espacio sin necesidad de estar ahí. Vale, me imagino que cada uno, pues, tuvo diferentes desafíos. No sé, a lo mejor para Saulo fue ese desafío, el no poder, pues, capturar bien, tal vez, el entorno. No sé si para quienes programaron en diferentes lenguajes o para los que estaban haciendo los modelos, pues, me imagino que fueron diferentes desafíos. No sé si nos puedan compartir, pues, esos y también cómo los llegaron a solucionar. Ok, bueno, de mi parte, yo estoy más encargado en realizar los modelos en 3D, entonces, me tenía que guiar por las fotografías que habíamos tomado, porque al no vivir en ciudad modelo, pues, no puedo ir a visitarlo para estar checando en qué cosas tiene y qué cosas no tiene lo que estaba modelando. Entonces, me estaba guiando por las fotos que habíamos tomado para hacerlo de la manera más detallada posible. Y otra cosa que al final como grupo, o al menos en el grupo en el que estuve trabajando, fue la parte de los marcadores, al momento de que, bueno, un marcador es aquella imagen que, con la ayuda de nuestro dispositivo y el uso de su cámara, pues, le podíamos dar una funcionalidad en 3D a esa imagen o a ese marcador. Entonces, al final no nos estaba funcionando. Tuvimos algunos problemillas que era debido a que nuestro marcador no era tan detallado posible y nuestra cámara, perdón, no lo lograba reconocer. Entonces, tuvimos que volver a hacer otro marcador para que fuera más detallado y así ya mostraran las imágenes en 3D desde nuestro teléfono. Bueno, creo que eso entra un poquito en las pruebas que se tuvieron que hacer, porque, como comentamos al inicio, cada equipo tenía una propuesta diferente para los de Ciudad Modelo. Incluso los marcadores eran propuestas diferentes para cada equipo. En mi caso, en nuestro equipo propusimos un cubo que fuera como un marcador, que en cada cara tuviera, pues, un logo representativo de cada locación de Ciudad Modelo. En el caso de nuestros compañeros, recuerdo que fue una botella. Y, bueno, esa es la parte en la que entran las pruebas, en donde nuestra propuesta era una, o bueno, su propuesta era una, pero tal vez la forma cilíndrica de la botella no... Bueno, la cámara no podía detectar bien la botella o hubo ciertos problemas en ese aspecto. Pero, bueno, yo me encargué del recorrido virtual y los problemas en esta área, para empezar, fueron las capacidades de las computadoras. Debemos tener una computadora con las capacidades y con los requerimientos necesarios que puedan aguantar un motor de videojuegos, que es en el que lo estuvimos realizando, ¿no? Porque, al final de cuentas, el recorrido virtual requiere demasiado de una computadora, ¿no? Elementos de tarjeta gráfica, el peso de los modelos en 3D, que son bastante pesados, la creación del ambiente, las imágenes en 360 que comentábamos al inicio, que también tienen cierto peso. Entonces, aparte de todo esto, siento que otra de las dificultades fue el que les gustara a la gente de Ciudad Modelo nuestra propuesta de diseño en la aplicación, ¿no? En nuestro caso, nos decían que la sentían muy infantil porque los modelos estaban... Bueno, nosotros proponíamos un menú en carrusel, que son como las slides que encuentras en una página web al inicio. Nosotros teníamos los objetos, los modelos 3D colocados como que de manera animada, entonces nos decían que no era lo suficientemente profesional, no era, o sea, lo de una institución de gobierno, ¿no? Porque al final de cuentas estamos trabajando con... Hacía una asociación de ese tipo y lo que estábamos buscando son inversores, ¿no? No tanto... Bueno, sí era la promoción, pero era promoción a invertir. O sea, estábamos buscando promocionar para que vinieran aquí a invertir a Ciudad Modelo, para que se ocuparan todas las áreas que están disponibles en esta parte. Entonces siento que, bueno, parte de los desafíos que tuvimos que pasar fue el adaptarnos a los requerimientos, el que los requerimientos realmente estuvieran cumpliendo con las necesidades del cliente y con las expectativas que tenían. Sí, sí. Personalmente yo he trabajado con diferentes proyectos igual y pues sí comprendo esa parte, ¿no?, de los dificultades o los diferentes desafíos que pues uno como desarrollador, como investigador, como diseñador llega a tener, ¿no? Llegamos a tener. Bueno, entonces, ya para terminar, me gustaría que nos comentaran si este proyecto sigue en desarrollo, lo van a continuar en un futuro o cómo está el asunto en esta parte. Bueno, pues tras las deliberaciones que tomaron los de Ciudad Modelo y más que nada para evitar como esa pérdida de información entre equipo y equipo, se acordó que un solo equipo concluyera el proyecto, los demás equipos pues nos encargamos de pasarles nuestra información, nuestra documentación pertinente y el acceso a los modelos. Y pues ya nada más ellos continuaron con el proyecto. La verdad es que fue un proyecto muy interesante, hubo mucho aprendizaje de por medio, la verdad es que nos pudimos desempeñar de una forma maravillosa como ingenieros en sistemas y como diseñadores de aplicaciones sobre todo. La verdad es que la gente de Ciudad Modelo estaba encantada con el proyecto y mientras más avanzaba, más disponíamos de recursos que ellos mismos nos querían proveer, precisamente porque estaban como fascinados con la experiencia que le podíamos brindar a sus posibles clientes o más bien posibles habitantes. Entonces, pues sí, en realidad nos llevamos una lección más que nada enfocada al valor hacia nuestro propio trabajo y pues en lo interesante y divertido que puede ser como desarrollador trabajar en nuevos proyectos que reten las capacidades de uno mismo. Bueno, pues esta ha sido nuestra entrevista y con nuestros compañeros de este proyecto. Ha sido un placer poder escuchar a cada uno de ustedes que nos hayan compartido sus experiencias en cómo trabajaron y desarrollaron sus roles, cada quien su... la forma en cómo trabajó. Pues hasta aquí nuestra... este pequeño video y pues hasta la próxima. Hola a todos y bienvenidos a esta entrevista. Estoy muy emocionada de estar aquí, de tener la oportunidad de poder hablar con todos ustedes. Para iniciar, me gustaría presentarme brevemente. Soy Fernanda Tellez y voy a agilizarles esta entrevista. Mi objetivo es conocer más sobre ustedes y su equipo, ganador de una aplicación móvil y recorridos virtuales de Ciudad Modelo. Bueno, antes de adentrarnos a detalle, ¿les importaría comenzar presentándose uno a uno? Sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Rodríguez Alemán. Hola, un gusto. Mi nombre es Reina Jazmín Gómez Jiménez. Para servirles, Emilio Gutiérrez Pascos. Y yo soy Alin Jiménez. Pertenecemos a la generación 2020 de la carrera ISTI y actualmente estamos cursando el séptimo semestre. Ok, chicos, un gusto conocerlos y vamos a iniciar con la entrevista. ¿Qué lo hace diferente de los proyectos que han llevado en los semestres pasados? Bueno, en mi opinión personal, puedo decir que a comparación de otros proyectos que hemos llevado en semestres pasados, este proyecto con Ciudad Modelo ha sido el más importante porque el proyecto ha durado cerca de, bueno, casi dos semestres. Lo hemos llevado implementando y nos agradó mucho la idea de estar, como que tener mucha comunicación con nuestro cliente, que en este caso fueron las personas de Ciudad Modelo. Al igual que, pues, ellos siempre estuvieron muy atentos a nosotros. Si nos hacían falta, este, más información, imágenes o X cosa, ellos nos podían, este, dar las herramientas para que nosotros podamos, este, realizar la aplicación móvil y los recorridos virtuales. De igual manera, este, cabe resaltar que nosotros también tuvimos la oportunidad de tomar nuestras herramientas desde, de forma personal, que puedan ir a tomar imágenes, a grabar videos, imágenes 360, para poder implementarlo en lo que es la realidad, este, perdón, la realidad aumentada de las aplicaciones. Ok, bueno, pues vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el estado actual del proyecto y dónde termina su participación? Actualmente, la aplicación móvil ya está terminada al 100%, está funcionando y ya se hizo la entrega a las personas de Ciudad Modelo, este, pero, con los recorridos virtuales, bueno, mi compañera Reina. Sobre los recorridos virtuales, seguimos trabajando en ello, ya que los clientes de Ciudad Modelo quieren que nosotros implementemos una página web, donde esa página web los va a llevar directamente a los recorridos cuando ya los turistas puedan interactuar con ellos desde su teléfono o una tablet, pueden interactuar con ellos. Ok, qué padre lo que están haciendo. Bueno, vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿Qué tipo de colaboración o asociación les gustaría establecer para fortalecer su proyecto? Bueno, como comentábamos hace un momento, somos de la última generación, por lo que ya no podemos continuar con este hermoso proyecto, pero sí les dejamos el legado a nuestros compañeros de semestres que vienen y ellos podrán seguir modificando y actualizando nuestras aplicaciones y terminando mejor ellos. Ok, bueno, como podemos ver que con la Easty nos deja herramientas para futuras generaciones y eso está muy padre y pues vamos a pasar con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales obstáculos que anticiparon en la implementación o adopción de proyecto y cómo plantean abordarlos? Bueno, uno de los principales obstáculos fueron con el software de Unity en donde, por ejemplo, yo batallé mucho para implementar digamos la realidad virtual ya que en algunos casos funcionaba y en otros no por motivos, la verdad no sabría decirles, pero es más o menos como un bug del mismo software de Unity a lo que me obligaba a volver a hacer el proyecto desde un principio y poner todo lo que ya tenía hecho y una vez fueron uno de los principales problemas que tuve. Ok, ¿quieren agregar algo más? También tuvimos problemas con algunos de los compañeros que también no, sus computadoras no aguantaban los recorridos y necesitaban ayuda para ellos para poder terminar su recorrido. también para agregar en algunas ocasiones nuestras computadoras no contaban con las capacidades que requerían estos softwares y nos obligaban a pedir computadoras de la escuela o como decía mi compañera acudir a otros compañeros esto porque pues teníamos que seguir con el trabajo y pues adaptarnos a lo que teníamos. Sí, claro. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué otras herramientas utilizaron aparte de las que ya sí fueron mencionadas en el texto pasado? Además de Unity y Blender que como ya el equipo pasado lo había mencionado nosotros utilizamos para la etapa de diseño utilizamos Figma Figma nos ayudó para diseñar poder buscar como que un bosquejo más o menos de lo que queríamos para nuestra aplicación y poder simularla. También utilizamos Canva para diseñar los los marcadores y creo que también nos enfrentamos a los desafíos de editar fotografías y videos además de pues editar los videos. Ok, bueno, pasamos a la última pregunta. En base a lo anterior, ¿cuánto pesan los productos finales y cuáles fueron los retos tecnológicos que ustedes enfrentaron? Bueno, la aplicación final tuvo un peso más o menos como de 800 megas y el gran rato fue, bueno, ahora sí, reducir al menor espacio porque la primera versión que entregamos llegó a pesar casi giga y medio y en esta última entrega final ahora sí cuando logramos limpiar muchas cosas que tenía la aplicación que hacía pesar mucho en la aplicación. pero bueno, como resultado tuvimos que tuve 800 megas ¿cuáles fueron los retos tecnológicos que enfrentaron? Pues como ya lo habían dicho mis compañeras, nuestras computadoras no tenían la capacidad que se necesitaba para poder llevar a cabo el proyecto como tal, sí trabajábamos en ellas porque pues tenemos que trabajar desde casa pero al momento de llegar aquí tratábamos de ocupar las computadoras de aquí del centro de cómputo y pues ya creo que sería como el reto más importante que tuviera aquí pero pues sacar adelante el proyecto es importante Pues bueno, terminamos con las preguntas pero como pueden ver tenemos un modelín ¿podrían platicarnos sobre su modelo? Bueno, este al principio del proyecto nos habían comentado que querían un avatar para la publicación entonces se nos ocurrió hacer a Modelín Modelín este es un pues un modelado que hicimos pero es también el avatar y la mascota oficial de Ciudad Modelo como pueden ver este es un modelo no este dirigido hacia niños ni a este a gente adulta si no tiene un punto intermedio lo pensábamos de esa manera porque así podría llamar la atención de ambos públicos este en el caso de su desarrollo tuvimos bastantes retos porque pues este como comentaban nuestras computadoras no nos alcanzaban este no no nos brindaban todo el apoyo que necesitábamos entonces este ocupamos computadores de aquí y también este como pueden ver este pues lo tenemos en físico al principio solamente era de manera virtual pero como nos los pidió nuestro cliente lo hicimos este físico y eso fue con ayuda de otros laboratorios que tenemos y encontramos aquí lo imprimimos con una impresora 3D y así fue como obtuvimos este resultado ok muy muy curiosito está muy bonito pero bueno si gustan ver la funcionalidad de su aplicación y vamos a estar publicándolos en nuestras redes sociales que somos arroba istis amusechiapa por si gustan ir a ver la funcionalidad y al modelín que va a estar su avatar si ok pues bueno esto sería todo gracias a todos por compartirme su experiencia y perspectiva con esto concluimos la entrevista nuevamente gracias y esperamos volver a hablar con su y esto sería todo adiós